Ahí está. No, deja tomar poquita coca. Me traes como burro, mano. Ya, ahorita. Bueno, yo aquí me quedaría las grabaciones, pero... No te vayas, no te vayas. Voy a seguir, ahorita regreso. No, no te vayas. Ahorita vengo. Voy a ir a ver si me hay otro aquí. No, como este ya no hay en el... No, como este ya no hay en el... Ya, bueno, como este ya no hay en el... Gracias, gracias. Que te vayas bien, pues. Ya nos declaró el columpio. Aquí está esta selección que se llama el columpio por las ingratas mujeres que nos abandonan. A cada rato, aquí está en esta gran foto el señor Miyagi, jefe del Greñez. Y entonces, aquí va la gran selección, el columpio que sea de tu repleto agrado. Muchas gracias. Ahí va. ¿Cuántas veces te aligüe llorando? No juegues conmigo, ni meches, me miras. ¿Cuántas veces te aligüe llorando? No juegues conmigo, ni meches, me miras. 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 No juegues conmigo, ni meches. No juegues conmigo, ni meches, me miras. No juegues conmigo, ni meches. que tu cuerpo se siente y que la solvente se lo lleve al pie tu no quieres que te godio contigo y quiero desearte ya tu me suerte y lo que si viviré mi vecino si en este momento te lleve la muerte ya lo ves tu tira la imperdida vendiendo tu vida y yo fui perfecto que adiós que tu cuerpo se siente y que la muerte se lo lleve al pie que tu cuerpo se siente y que la muerte se lo lleve al pie